Este año 2017 iba a ser épico para Transformers, así que nos propusimos un objetivo. Crear el Optimus Prime definitivo, el primer Transformer construido por los humanos. Todo empezó con un mensaje misterioso y una página web donde todos los fans podían participar y seguir la construcción. Pero queríamos que mucha más gente participara, así que salimos a buscar a más fans de Transformers y estuvimos en el Ficonic de Barcelona y en Heroes Manga de Madrid. Los queríamos a todos. El objetivo estaba claro, construir el primer Transformer de 6 metros de altura, hecho con la participación de más de 6.000 fans que votaron como querían que fuese. Y gracias a la participación y a la dedicación de los alumnos de la SCAC durante más de 5 meses, se ha hecho realidad. El Optimus Prime definitivo ha llegado para quedarse. ¡Suscríbete al canal!